de la sala 9 de julio e integrante de división rock junto a florencia y ariel quienes están a cargo de la organización brindan los detalles si división rock fue la primera formación que tuvimos con los chicos que estamos trabajando hasta el día de hoy la que generó que después hagamos el grupo de teatro la que generó que hagamos el escenario móvil que en pandemia no poder andar por todos lados hiciéramos la sala que gracias a la experiencia de la sala nos dedicamos a sonido iluminación en vivo y bueno nos terminó vinculando con con estos nuevos amigos que vamos a estar trabajando ya por segunda vez en el proyecto este bueno que ellos le van a contar mucho mejor que yo quienes integran la banda sergio bocchini el lucho balfosca mi hijo pedro matius y mi hija de mamá te bus y yo bueno y queremos conocer más detalles de este evento que se va a realizar por primera vez en nuestra ciudad buenos días hola qué tal buen día perdón si llega el t rock a cañada de gómez por primera vez el evento en la segunda edición bueno primero lo hicimos en amström ahora nos encontramos el sábado 9 en el club américa 18 horas esperamos a todos y es la primera vez que nos vamos a presentar y el festival tiene esto de que la idea es que sea nómade por eso amström ahora nos venimos a cañada en octubre vendría a ser la tercera edición y seguramente sea en otro pueblo ciudad vecina así que por eso mismo nos vamos mudando y lo llamamos nómade quienes se van a presentar bueno va a haber seis bandas de cañada de gómez hay cuatro bandas división rock tiene spirit castilleros fauna y fauna perdón de cañada después tenemos una banda que es de amström que se llama los dinosaurios y después bueno una banda de rosario que son los descarrilados que la hacen tributo a la renga y bueno una banda que viene de buenos aires que son las que acelga que ya vinieron en la primera edición son como parte de del t rock buenísimo las entradas ya están a la venta están a la venta por paz line que son las digitales en formato físico quedan muy poquitas y acá en cañada en cañada en las bandas varias de las bandas exactamente la gente que quiera para tener entrada física antes del sábado porque después no va a haber en puerta tiene que comunicarse con los con todos los de la banda que nombramos recién de acá de cañada de gómez que tienen para vender en qué horario comienza 18 horas puntual se van a estar abriendo las puertas el festival no es solo bandas en vivo que bueno es algo hermoso escuchar música en vivo sino que también hay puestos de artesanos va a exponer sus murales la chica que es también de acá de cañada judith así que va a estar alucinante artesanos de todos lados de las parejas de amtron de cañada bufet juegos sorteos bien completo exacto es un evento para todas las edades porque puede ir la familia con los chicos porque hay una cabina de fotos para llevarte el recuerdo del evento el tono mecánico con premios bueno el paseo de artesanos que está muy bueno para disfrutar y bufet accesible para toda la familia